¡Ahhh! 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 ¡No vas a poder buscar esto no empieza así! ¡Echa pa atrás! ¡Ahhh! ¡No, no, 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 no! ¡Más pa atrás! ¡Más! ¡Ay! ¡Este era yo cuando estaba Zambito! ¡Jeje! ¡Ay a la ñinga! De Zambito uno tiene su primer amor, pero conmigo fue... ¡Ahhh! ¡Ahhh! Me voy para Panamá y voy a ser una gran modelo con Tania Haim. Algún día voy a buscarte. Veinte años sin ver a esa mujer ni se acordáis de ti. Y esta es la mamá mía que me salió con un domingo siete. ¡Ay ven hijo! ¿Dónde estaba mi tío? ¿De qué usted está hablando? ¡Mirá! ¿Usted no nota que ellos son diferentes? Sí. Tu papá te quiere reconocer y es aspirante a presidente de la República. Man, ¿cómo van a traer a un cholo a vivir a esta casa? ¡Me tienes que estar jodiendo! Se puso mi toxido de boda. Toda tu familia por años se ha dedicado a la política. Pero ninguno ha llevado a ser presidente. Eso lo vamos a lograr tú y yo. ¡Zareta! Yo no soy venezolana, yo soy panameña. ¿Y en las cuantos lo que esta gente hace para un voto? ¡Están dando fuego gratis! Bueno, yo creo que ustedes... ¡Para la elección! No estoy en contra de la campaña. Y yo creo que yo sí me la merezco. ¡Udurai! ¡Si tiene pruebas, preséntala! ¡Usted es capaz de todo! La Argentina ya ha sido reparada. Ya no tendremos que utilizar chapaletas. Esta gente se está loca, le digo. Y bueno, unos más que otros. ¡Ricky! Usted no ha escuchado la noticia más importante que hay en Panamá ahora mismo. ¡Pele, pele! ¡Eres el papá de la bebé! ¡Es una historia con Verde! ¡Eres el papá de la bebé!